Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Oye, 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 oye Es para quebrar, con duro vamos lanzar Con duro oye, 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 oye Seiya morejando, loira, venga a lanzar Con duro oye, oye Tanvämo arriba, cintura sola Da media vuelta Tan saco duro, no te canstras ahora Que tu solo empieza, mueva la cabeza ¡Nantakuru!